El inspector en... El cuervo ladrón. Fui enviado a la mansión espléndida para investigar un robo de joyas. La ventana por la que se introdujo el ladrón estaba a 70 pies de altura. Decidí preparar un método eficaz para atrapar al malhechor. Este hermoso rubí podría ayudarme. Sin embargo, este valioso y fascinador diamante sería de mayor atracción para los ignorantes sin vergüenza. Es un granuja analfabeta. Recordé que un ladrón acostumbra siempre dejar alguna huella. Siempre y cuando no sea algún fantasma. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde estás? ¿Quién habló? ¡Ah, eres tú, villano emplomado! ¡Qué burro de la ley! Lo que quieres a decir se aplicará en contra tuya. ¿No ve que se va a escapar? Sigue ese cuervo. Esto es tan solo el principio de lo que recibirás, pájaro delincuente. Yo puedo ir a donde tú vayas. ¡Ah! 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 Ladrón con alas, he logrado seguirte hasta tu guarida, ¿eh? Así es que en ese nido escondes todos tus botines Bien, vamos a arreglar este asunto Además, tres en días le quitará un oficial, ¿eh? Bien, tus planes han fracasado ¡Regresaré! ¡Mamá! ¡Sabrás, pájaro tonto, que tú mismo te engañas! ¡Alto voltaje! ¿Será cuestión de tiempo antes de que oprima mis manos? ¡No se escucha! Ahora voy a arrancarte todas las plumas, una por una Oye, ¿qué estás haciendo? Eres un ladrón, le has quitado la bala a mi pistola Ahora, toma esto Se bien, cuervo, me has obligado a usar gas lacrimógeno Recuerda que así lo quisiste y no me vayas a reclamar Se bien, se bien, no lo tomes tan en serio Deja de quitarme, hombre Quiero que me entregues las joyas Yo olvidaré todo el asunto ¡Dámelas! Quien haya dicho que la vida de un policiano es feliz, se equivoca ¡Sorribe! ¡Ya sucede! ¡Soy tan feliz, tan feliz, tan feliz Que podría matar a ese pajarán ¡Sorribe!